Oye, se parece a mi amiga Laura Es ella Oye, está haciendo un buen acto Ay, yo sabía que esa pelada era buena en el fondo Ay, pero Ay, pero Laura, ¿por qué le hace a ese pobre hombre? Pero me va a escuchar Mira, amigo, me parece bien lo que usted me dice Que le dé un poquito de gasosa para la sed Sí, voy a hacer lo que usted me dice Mire, esto es lo que usted se merece Porque personas como usted no se merecen nada ¿Qué te pasa, Laura? Mira, Laura, yo no estoy de acuerdo contigo de lo que acabas de hacer Si tú no quieres ayudar a este pobre hombre Pues no lo ayudes y ya, no tienes que humillarlo de esta manera Porque la verdad no es necesario Señorita, si es verdad lo que dice ella Yo la necesito y no tiene necesidad de votarla Por favor, ¿por qué usted es así? Vea, señor, le voy a decir una cosa Yo no tengo necesidad de estar dándole a usted nada Porque yo no sé nada de usted para estar manteniéndolo Y otra cosa te voy a decir a ti Yo la voto porque me da la gana ¿Oíste? Y si quieres tú, ayúdalo Así que adiós Amigo, no le preste atención a las niñerías de mi amiga de malcriada Yo sí lo voy a ayudar de corazón porque sé que lo necesito Mire, aquí tengo esto No es mucho, pero sé que lo va a ayudar Señorita, de verdad, muchas gracias Usted no sabe cuánto se va a dar a Dios Y sí, esto va a tener su recompensa de parte de Dios No se preocupe, señor, que esté bien ¿Ustedes creerían que debería darle una lección a mi amiga por tratar a las personas así o debería cambiar mi círculo social?